Vamos a hablar ahora del conflicto en Oriente Medio, donde se viven momentos de angustia e incertidumbre por parte de los familiares y los rehenes que iba a comenzar en el día de hoy, pero la tregua inicialmente se ha postergado y en vez de comenzar hoy esa tregua de cuatro días, va a comenzar en principio en el día de mañana debido a obstáculos de último momento. Qatar, que ofició de mediador junto a Estados Unidos y Egipto, dijo hoy que la tregua entrará en vigor mañana cuando un grupo de rehenes civiles, que se espera sean mujeres y niños, será entregado por Hamas. Según fuentes israelíes, la demora tendría que ver con diferencias acerca de quiénes debían ser liberados. Voceros de Netanyahu dijeron haber recibido una primera lista de nombres de rehenes y que se contactó con sus familiares, pero no quedó claro si se refería a todos los rehenes a los que podrían ser liberados en cualquier momento del proceso o a los que podrían ser puestos en libertad en el día de mañana. Mientras tanto, se posterga la tregua y continúan los ataques en la Franja de Gaza. En la ciudad de Rafaj, unas 50 personas murieron debido a una ofensiva aérea de las fuerzas de Israel. El ataque tuvo como objetivo el edificio de la familia Oiguada en el este de Rafam, según testigos presenciales. El ejército de Israel formó que lanzó 300 ataques aéreos e hizo sonar sirenas adhirtiendo sobre lanzamientos de cohetes transfronterizos por parte de grupos armados palestinos. Los medios palestinos informaron sobre ataques de Israel en las zonas del norte, así como en la ciudad sureña de Khan Yunis, donde Israel ha dicho a los residentes del norte que busquen refugio, sigue la tensión y los ataques en la Franja de Gaza y se posterga el intercambio de redes.